¡Gracias! ¡Gracias! Brindemos por la vida Porque la vida nos lo brinda bien Y es que solo depende de ti Cogerlo por las dos manos mientras exista ¡Vámonos! Por la gente que va de cara Por tus cuentas de palabras Brindo por ti Por las finas y avenidas Que van de regreso a casa Brindo por ti Por el tiempo que se consume Ese que no se resume Brindo por ti Por los hijos de tus hijos Y los hijos de sus hijos Brindo por ti Brindemos por la vida Porque la vida nos lo brinda bien Brindemos por la vida Porque la vida nos lo brinda bien Y es que solo depende de ti Cogerlo por las dos manos mientras exista ¡Vámonos! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!